Y aproximadamente unas 20.000 personas han presentado sus reclamos a la Defensoría del Pueblo de Córdoba porque dicen que se inscribieron, cumplieron con todo lo que hay que hacer para recibir la vacuna y no la han recibido hasta ahora. Creo que estamos en condiciones de presentar a la doctora Gabriela Magris, es abogada de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por comunicarse. Doctora, cuéntenos, ¿qué han investigado, qué han averiguado ustedes? Casi 20.000 o un poco más de personas que dicen que se han inscripto y no les llega la vacuna. Bien, nosotros a partir de marzo, cuando empezó la presencialidad en nuestra provincia, empezamos a colaborar con las personas que no podían registrarse para vacunarse. Y esto hemos ayudado a unas 4.500, 5.000 personas que no tenían accesibilidad para inscribirse. Pero cuando estábamos haciendo esto, la gente venía y también nos planteaba que les había llegado el turno y lo habían perdido o que querían inscribirse y no lo podían hacer. De tal manera que decidió el Defensor, cuando el gobierno anuncia que está bajando la edad de las personas para convocar a vacunar, o sea que está cambiando el criterio de prioridades, el Defensor dice, primero preguntemos si los grupos prioritarios establecidos en primer lugar, que son mayores de 60 años o por su función personal esencial o por su calidad personal como personas discapacitadas, están siendo vacunadas antes de ampliar esta brecha. La verdad es que pensamos que el número iba a ser limitado y nos estamos encontrando con la sorpresa de que está en esta situación y que nos está mandando a pedir que nosotros intercedamos ante el gobierno de la provincia para que les otorguen el turno de la vacuna. Decirte que en estos grupos, vos me interrumpés cuando quieras, yo te cuento un poco cómo estamos trabajando. Lo que nosotros hemos planteado es que, como dos grandes categorías, por un lado mayores de 60 años. Sí, te escucho. Sí, no, preguntarle, doctora, en este poquito tiempo que tenemos, que si ustedes han investigado, ¿qué pasa? Que la gente se inscribe y es a lo mejor gente que tiene problemas de diabetes, bueno, en fin, que necesita la vacuna y no pasa el tiempo y no les llega. Sí, tenemos como distintos grupos. Grupos mayores de 60 años podemos dividir entre aquellos que no les llegó nunca el turno, que se han inscrito y no les llegó nunca el turno, de los presentados hay más o menos un 10% que están en estas condiciones, de los que perdieron el turno por algunas circunstancias, ya sea que estaban enfermos en ese momento, que se habían puesto la vacuna de la gripe, que les llegó tarde la notificación y entonces perdieron el turno. Hay un 15% de estas personas que nos han llamado a nosotros para que intercedamos. Tenemos otro porcentaje que corresponde a personas que son extranjeros, adultos mayores y que cuando se quieren inscribir el sistema les dice registro el proceso, o personas que no tienen domicilio legal, o sea, en el documento, en Córdoba, pero que hace muchos años que residen en Córdoba y que también el sistema les dice registro el proceso y no les llega nunca el turno de las vacunas. Luego tenemos un porcentaje de alrededor de un 8% de personas discapacitadas que se han inscrito y que no han sido otorgados el turno para la vacunación. Y finalmente, la restante proporción esenciales que comprenden al personal de salud, docente y policía, fundamentalmente, y comorbilidades, estos que estabas mencionando vos. Pero recuerden que las personas con comorbilidades menores de 60 años recién han sido habilitadas la semana pasada esta posibilidad de inscribir esas comorbilidades a partir de los 18 años en adelante y que debe ser hecho con certificado médico, que ha subido al CIDI. Bien, doctora, ya para finalizar, porque no tenemos más tiempo, la gente que tenga dudas, que esté en esta situación, que no les llega el turno, ¿pueden comunicarse con ustedes? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los localiza? Sí, lo estamos haciendo ahora todos virtuales de WhatsApp. Bueno, qué lástima, nos está jugando una mala pasada internet. Pero si tenemos, creo que tenemos ahí, Guillermina, una placa con la forma de contacto. Ahí está. Bueno, la doctora, me parece que la hemos perdido, le agradecemos la comunicación. Bueno, ahí está entonces, cómo hay que contactarse con la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que abarca toda la provincia. ¿Eh?